Hola amigos curiosos, espero que estén pasando un excelente día. Productos que no son lo que dicen ser, parte 12 All Brands Kellogg's Durante muchos años, All Brands Kellogg's ha sido una marca que se ha vendido como un producto saludable gracias a que presume contener fibra que ayuda al organismo. Originalmente solo existía el cereal, pero ahora hay varios productos de esta marca como leches y barras y precisamente en esta ocasión hablaré de esas famosas barras, pero que tan saludable es en realidad. Al frente del empaque aparece el nombre de la marca, rodeada por una ramita de trigo junto con una pequeña leyenda que dice, con fibra natural de salvado de trigo y en la parte de abajo aparece la imagen de la barrita acompañada con la imagen de lo que está rellena ya sea fresa, pasas, manzana o chocolate. El caso es que el empaque nos da a entender que este producto solo contiene fibra y alguna fruta como únicos ingredientes, pero no es así ya que este producto puede contener hasta 40 ingredientes dependiendo el sabor Y aunque para ser justos contiene algunos ingredientes como salvado de trigo, avena, vitaminas, agua, huevo, canela y leche en polvo que son inofensivos, también contiene otros que no son nada recomendables Por ejemplo veamos el sabor manzana que precisamente contiene 40 ingredientes El primero de ellos es harina de trigo, lo cual no está mal, pero el segundo si es malo ya que es aceite de palma, el cual como ya he dicho en videos anteriores puede provocar cáncer o aumentar la agresividad en algunos tipos de cáncer El problema es que al ser el segundo ingrediente indica que su presencia es alta en este producto El tercer ingrediente es azúcar, el siguiente es cereal de salvado de trigo Este es un dato importante que debemos aclarar De acuerdo al portal Salud1 y al Dr. Juan Madrid El salvado de trigo ofrece varios beneficios como evitar el estreñimiento disminuir la absorción del colesterol y disminuir el riesgo de cáncer Pero una barra de Olbrán contiene cereal de salvado de trigo el cual efectivamente está preparado con salvado de trigo pero también contiene azúcar, extracto de malta que se utiliza como endulzante y maltodextrina Otro edulcorante que no es recomendable para personas con diabetes o prediabetes porque un consumo frecuente o en exceso puede aumentar el nivel de glucosa en la sangre de manera brusca Otro de los ingredientes de la barra es lecitina de soya Recordemos que de acuerdo al portal Envied2 en exceso o a largo plazo la lecitina de soya puede provocar trastornos gastrointestinales trastornos hormonales y disminución de la presión arterial El mismo portal asegura que la soya es un alimento alergénico es decir que puede provocar alergias así que no es recomendable que las personas alérgicas a la soya consuman productos con lecitina de soya incluso en pequeñas cantidades ya que puede provocar algunas reacciones como urticaria, picor o trastornos digestivos Otro de los ingredientes de esta barra son un saborizante natural y un saborizante artificial a mantequilla y el colorante artificial caramelo número 4 Hasta aquí terminan los ingredientes de la barra Ahora siguen los ingredientes del relleno que según el empaque solo es fresa, manzana, pasas o chocolate pero no, porque el sabor manzana canela contiene nada más 22 ingredientes y aunque el primero tendría que ser precisamente manzana no es así, pues el primero es jarabe de maíz de alta fructosa Recordemos que este ingrediente se utiliza como edulcorante y está presente en muchos productos procesados porque es más barato que el azúcar El problema es que un consumo frecuente o en exceso puede aumentar el nivel de triglicéridos y colesterol en la sangre Además, de acuerdo al portal comiendo.com el jarabe de maíz de alta fructosa puede provocar hiperactividad déficit de atención y dolores de cabeza a los niños El segundo ingrediente del relleno es fructosa que es otro tipo de azúcar El detalle es que de acuerdo al portal Fundación del Corazón el consumo frecuente o en exceso de fructosa puede provocar los mismos problemas que el ingrediente anterior como aumento de presión arterial aumento de triglicéridos aumento de colesterol, etc. Otro de los ingredientes del relleno es aceite de palma Sí, por segunda vez en este producto ¿Y entonces dónde está la famosa manzana? Pues a este lugar número 11 en la lista de ingredientes aparece manzana deshidratada en polvo lo cual indica que su presencia no es mucha en este producto siendo que en el etiquetado aparece como uno de los ingredientes principales Finalmente, el relleno contiene nuevamente el colorante artificial caramelo número 4 Ahora, pasando a la tabla nutrimental este producto aporta 9 gramos de azúcar que equivalen a casi 2 cucharadas cafeteras de azúcar también aporta 10 gramos de colesterol y 90 miligramos de sodio Así que en resumen una barra de Old Brand sabor manzana canela de 37 gramos contiene 40 ingredientes entre ellos aceite de palma un colorante artificial poca fruta y 5 edulcorantes de los cuales uno de ellos es jarabe de maíz de alta fructosa y aunque aporta 5 gramos de fibra también aporta 9 gramos de azúcar 10 gramos de colesterol y 90 miligramos de sodio por lo que se recomienda que este producto sea consumido ocasionalmente Barra Brand Fruit Continuando con las barras ahora es el turno de Brand Fruit de Bimbo Para ser justos los comerciales de este producto no prometen ningún beneficio y tampoco dicen que sea saludable aunque si dan a entender que solo es una barra de hojaldre con un toque de salvado y rellena con fruta en otro comercial aparecen muchas fresas dando a entender que es uno de los ingredientes principales mientras que en el empaque aparece el nombre del producto y la leyenda con fresa pero que tan cierto es todo esto veamos la lista de ingredientes una barra Brand Fruit de 40 gramos sabor fresa no está hecha solamente de hojaldre un toque de salvado y fresa y aunque como en el caso anterior esta barra también contiene ingredientes inofensivos como salvado de trigo hojuelas de avena fibra de avena zinc y vitamina A pero también contiene otros que no son nada recomendables veamos cuáles son el primer ingrediente es harina de trigo fortificada con vitamina B3 vitamina B1 vitamina B2 hierro y ácido fólico lo cual no es tan malo aunque como dicha harina contiene gluten las personas con enfermedad celíaca deben tener precaución el segundo ingrediente es azúcar hasta aquí no está tan mal pero las cosas se ponen turbias al llegar al tercer ingrediente que es margarina solo que dicha margarina contiene 6 ingredientes entre ellos grasa vegetal que proviene de aceite de palma también contiene lecitina de soya y ya expliqué en el punto anterior los riesgos de consumir tanto aceite de palma como lecitina de soya el quinto ingrediente es salvado de trigo y hasta el lugar número 6 aparece la fruta pero solo contiene 4% de puré de fresa así que haciendo una regla de 3 una barra bran fruit sabor fresa de 40 gramos solo contiene 1.6 gramos de fresa a pesar que en el comercial aparecen muchas fresas y en el empaque aparece la leyenda con fresa como si fuera uno de los ingredientes principales además también contiene un saborizante artificial a fresa aunque no se indica cuál es ni tampoco la cantidad otro de los ingredientes de esta barra es grasa vegetal y entre paréntesis se indica que proviene de aceite de palma algo que me llama la atención de este producto es que como dije antes el segundo ingrediente es azúcar pero no es el único edulcorante ya que contiene 5 más sorbitol glucosa dextrosa maltodextrina y como no podía faltar también contiene jarabe de maíz de alta fructosa finalmente contiene 4 colorantes artificiales para explicar los efectos negativos de estos colorantes me basaré en un artículo del universal el primero es el rojo ayura AC que no es otra cosa que el rojo 40 este ingrediente está relacionado con la hiperactividad en los niños causa que sean más agresivos nerviosos y que les cueste concentrarse el segundo colorante es amarillo o caso F-C-F o también conocido como amarillo número 6 este colorante está relacionado con tumores en los riñones y en las glándulas suprarrenales además disminuye la función del sistema inmunitario y podría alterar la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones el siguiente colorante es azul brillante F-C-F o también conocido como blue 1 este colorante puede provocar cáncer y esterilidad masculina en altas dosis y finalmente el colorante amarillo 5 que puede provocar alergias crisis de asma migrañas problemas de visión y ansiedad hasta aquí terminamos con los ingredientes ahora pasemos a la tabla nutrimental este producto aporta 9 gramos de azúcar que equivalen a casi 2 cucharadas cafeteras de azúcar y 125 miligramos de sodio lo cual es mucho así que en resumen una barra bran fruit de 40 gramos con fresa en realidad contiene 40 ingredientes entre ellos aceite de palma 4 colorantes artificiales poca fruta y 6 edulcorantes de los cuales uno es jarabe de maíz de alta fructosa además aporta 3 gramos de fibra 9 gramos de azúcar y 125 miligramos de sodio por lo que se recomienda que este producto sea consumido ocasionalmente amigos curiosos muchas gracias por ver este video completo si les gustó no olviden compartirlo y suscribirse al canal por ahora me despido deseando que tengan un excelente día cuídense mucho y recuerden que esto es curiosidades M no olviden